Chuladas, el día de hoy, este, voy a hacer una broma después de tanto tiempo ¡Ascú, güey! ¿No te lavaste las manos? ¿Qué tal? ¿Me envenenaste? Güey, me envenenaste, güey ¿Me envenenaste? ¡Hey, qué onda, chuladas! ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de... Oigan, estoy súper contento y emocionado porque vengo con un nuevo video para ustedes Y antes de comenzar con este video, por favor, no olviden seguirme en todas mis redes sociales Ya sabéis que tengo mil millones de redes como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Veis, sígueme, déjame un comentario en mi último TikTok de que vas del vlog y yo te voy a estar siguiendo Así que, chuladas, el día de hoy... Ah, también, recordarles porque hace mucho que no lo hago Chuladas, suscríbanse al canal Suscríbanse al canal, estamos a un paso de llegar al millón de seguidores Así que, chuladas, únanse a esta familia Comenten en la parte de abajo y suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Pues para que te unas a esta hermosa familia Chuladas, el día de hoy, este, voy a hacer una broma Después de tanto tiempo como pueden ver el set Hoy ya no estoy en mi antigua casa, chuladas Ya me mudé como pudieron saber Ya estoy juntado Oigan, el día de hoy voy a hacer una broma Hoy me tocó madrugar, de hecho si escuchan ruidos es porque hay gente todavía trabajando aquí en la casa Están instalando las cámaras de seguridad, están instalando el mueble de la sala de televisión Y están instalando, terminando de instalar el closet del cuarto La verdad es que la casa no hemos terminado Déjenme en los comentarios si les gustaría que les hiciéramos un room tour, un house tour, un tour por mi patio, tour por mi cochera No sé qué tantos tours hay allá, tour por mi refri Pero el día de hoy viene Jesús a la casa, mi editor ya lo conocen Y le voy a hacer una broma Hemos estado grabando aquí nosotros porque Pastana tuvo un compromiso y pues Jesús está viniendo Y se viene súper temprano, unas ganas de madrugar Y a Jesús le gusta mucho cocinar Entonces de los dos días que lleva viniendo Hemos estado haciendo desayuno entre los dos Entonces el día de hoy se me ocurrió ir a ver una broma rápido familia Donde le voy a decir que su comida está mala O sea, pero me voy a exceder y me voy a pasar de lanza de que Así, así que Déjenme decirles que ando batallando Porque es la primera vez que grabo algo así en la casa Entonces tengo que empezar a buscar puntos ciegos para poner las cámaras Tengo una, dos, tres, tres cámaras Porque hoy vamos a grabar un combinaciones extrañas en mi nueva cocina Combinaciones extrañas de supa maruchana Así que ya, ya, mil años Acompáñenme a hacer eso Chuladas, este, Jesús ya llegó Yo me subí Aquí el cuarto de vista es que yo en cochinero Pero me subí para acá porque Ya, él ya está cocinando Es que no, 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 no Pude hacer como las otras bromas literales Esto es como muy rápido y como lo estoy haciendo yo solo No pude como solamente así grabar No, entonces me subí ¿Qué pasa mi amor? ¿Por qué lloras? Vente mi vida Vente mi amor Es que mi papá no me hace caso Vente mi amor Súbete la fama Súbete mi vida Cuéntese mi niño Entonces me vine para acá arriba Porque pues para poder grabar esto Ahorita él ya está cocinando Mande mi amor Mande mi vida Mande Dame unos besos a tu padre Y pues ya me voy a quedar ahí platicando con él En lo que termine de comer Y pues ahí me dio como de unas cámaras Aparte Jesús ahorita como de otras cámaras Porque vamos a grabar les digo Pues que sea lo que Dios quiera Vámonos ¿Cómo vas? Voy a hacer el tuyo ¿Eh? Voy a hacer el tuyo porque Yo casi no tengo hambre Yo nomás piqué un wini y ya estuvo Yo quiero unas salsichillas Sí, aparte no hay que comer tanto Porque todavía tenemos que ir a vano De las combinaciones extrañas Pues tú, yo no Tú vas a comer, ¿no? Pero luego te Se llenó ¿Cómo fue? Yo sí Entonces Este ya está Me acabo de apagar Los pins Esto debería ser una combinación extraña, güey Bueno Pues frijol con wini la gente no lo sabe No sabe que le puedes echar Ay, yo No sabe que le puedes echar Pues 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 sí Yo no sabía Hasta que me dijiste Échale wini Ay, la bestia No me importa No sé como hay gente Que neta no le gustan los frijoles Se pongo revuelto Estrelladillo O como quieras Revuélvelo mejor Para más fácil Le mandé un video, güey De cómo tipo quitar la papá de las fotos Y me pone ¿Qué estás tardando a decir con esto? Le digo Güey Es un tip chido para la edición de fotos Que soy un manatí Que soy un gorila Que soy una foca ¿Qué quieres que me hagan alipo ya mañana? Un bolíga ¿Qué le echaste el huevo, güey? Nada ¿Por qué? Sabes bien ¡Asco, güey! ¿No te lo lavaste las manos? Sí, güey Ni siquiera he hecho sal Sabe bien cu**o, güey No A la madre, güey, ¿qué le echaste? Nada Sabe normal Sabe bien cu**o, güey No ¿Sí? No, güey A ver, en la prueba es un pedacito que no Que no sabe No, güey, qué asco, te pasaste de lanzado, está bien malo Güey, no tiene nada Está bien malo, güey, te lo juro Güey, no tiene ni sal Güey, neta, si no querías hacerlo, yo lo hacía, güey, sin pedos Güey, es algo normal Güey, estás desperdiciando aquí frijol y todo ese pedo, güey, ¿qué le echaste? ¿Le echaste tomando de sal? ¿Es broma? No Pues no, ni es el sartén, o sea, es normal, güey Güey, me está abriendo el estómago Güey, si no le eché nada No, güey, te lo juro que me está abriendo el estómago, güey, cacho Güey, o sea, no es como que se me fuera O sea, ni siquiera tiene aceite, güey A veces se me lo dolió el estómago, güey No, te lo juro, güey Te lo juro, te lo juro, se me lo dolió, cacho, güey Me está acomodando, ahora es la bonita Güey, no tiene nada, está normal No, güey, está bien malo, güey, te mamaste No Güey, pruébalo Tú, porque tú, tú Güey, pásame, pásame el jugo, güey, que está en el refri Güey, no, ni que se le hubiera echado algo No, güey, entonces está bien malo, güey, se me rompió esto Bien, cacho Güey, ¿sabe igualito? ¿sabe? ¿sabe a huevo? ¿no te gusta a huevo o qué? No, güey Es el que compramos en la mañana Sí Mames, sabe bien malo, Jesús Es el que agarraste en la mañana Sí Güey, creo que lo agarraste echado a perder Güey, no, a ver No, güey, no, mames Me va a dar un... Güey, es que neta, güey, huele Sabe a jugo No, güey, me siento súper mal, güey Me estaba liando el estómago bien gacho, güey, neta Güey, necesito grabarlo de combinaciones extrañas, güey Me estás dando ese pedo, güey, todo pinche malo Güey, estás... ¿Qué aceite usaste, güey? Pues este No, güey, no, ese no usaste Sí, es este No, güey No, güey A la bestia, güey, me voy a vomitarte, güey Qué exagerar, güey No, no, te lo juro, Jesús Te lo juro que te pasaste de lanza, güey Yo nunca te he hecho una comida tan mala, güey Eh, güey, pues te lo hice normal O sea, no es como que yo le lo hiciera más logrado ¿Eso estás grabando? ¿Es una broma? No Güey, me estoy sintiendo súper mal No, güey, me doles tú, no me hice No, güey, pues estás normal Todo está donde anda No, güey, voy a ir al baño Sí, güey No, neta O sea, no, güey Ya estás grabando el... Se me va a hacer ver No, mames Ya sé qué voy a hacer Espérate Voy a hacer guácaras ¿Qué traes? Ya basta De estupideces ¿Qué traes? Pero si estoy mal, güey Te lo juro, güey Te lo juro, te lo juro, te lo juro Nah Estoy igual, güey ¿Eh? Ahora cuando tú estás enfermo Ya, güey, a lo mejor tú estás enfermo No, te lo juro que es la comida que hiciste, güey Está súper mala Eh, güey, no me digas eso porque está normal Yo lo probé y está normal No está normal, güey, está súper mala La neta, te pasaste el anzo No sé si le echaste mucha sal No, güey O a lo mejor agarraste el pinche Las frijoles hechas a perder O no sé, güey No, ya lo probé y no Güey, ayer comimos y comimos bien Y tú también hiciste la comida Y porque ahorita sí Nada más dime si es broma, güey Dime, está bien Pero pues para ir a la farmacia Porque neta lo de bien fue el estómago Y te mamaste, o sea, no No, güey, es que tú ya estás de mamón De seguro Si no te gusta el... O sea, no te hubiera hecho, güey Es que me estás haciendo doble el estómago, güey No, güey, no me estás aguitando, güey Porque yo lo hice normal No, neta Nada más dime si es una broma Y si le echaste algo está bien, güey Nomás me siento mal para ir a la farmacia Y ya Yo qué gano con hacer comida mala, güey O sea, a mí me gusta comer algo Exacto, güey, qué ganas O sea, yo te he dicho Si vamos a hacer bromas o algo Y que no sea como de comer, güey Porque neta me hace daño Güey, yo no voy a desperdiciar la comida O sea, echándole cosas, güey Tú te estás sondeando, güey Yo tuve que de buen pedo Que te estoy haciendo el paro De hacerte algo Me estás diciendo que está bien malo Ya lo probé, güey Güey, es obviamente Que te le echaste algo, güey Porque por qué no desayunas de tú Ay, me voy a comer un güey Güey Pues porque no tengo hambre Si tuviera hambre me hubiera hecho un huevo Pero ya lo probé Y ya me sintiera mal yo Me estoy mareando, güey Te lo juro que me estoy mareando Mejor dime, güey Que no quieres que haga el comer Y ya, güey No, güey, te estás sondeando, güey Es que casi me... Es que me tengo manos a agüitar No, güey Ya, güey Ya, güey, ya está Ya se me agüita, güey Ya, entonces me va a pasar Pero por qué te vas a agüitar, güey Si... Si nomás era hacer Yo no... O sea, no, ya, güey No, güey, ya estás nos sondeando, güey Ya, güey, ya mejor... Mejor... A ver qué te hace el paro a agarrar Porque... Se me hace muy groser lo que me estés diciendo eso, güey Yo todavía igual te lo estoy haciendo Yo ya lo probé, güey Si tuviera algo malo, me hubiera... No sé, ya me sintiera mal yo también Yo creo que estoy como viendo horroroso, güey Como que es una infección, güey No sé, güey Neta, me siento mal, güey ¿Me envenenaste? No, güey ¿Me envenenaste, güey? ¿Me envenenaste, güey? No me envenenaste, güey Si yo le hubiera hecho veneno Me estoy marriendo, Jesús, te lo juro Me estoy marriendo Güey ¿Le echaste veneno, güey? No le eché veneno Güey, háblale, háblale, háblale a Lalo Le voy a decir a Lalo que me quieres envenenar, güey Güey, ya te hundiaste Si quieres que me vaya, me voy y ya Claro, para que me muera aquí No Envenenado ¿Le echaste algo? No, güey Estás hundiando no es cierto me voy yo no sabía que decir no siento me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir es que yo de probando y oliéndolo tragándote mi detalle no, si esta bueno no, si esta malo no esto me la estoy me la voy